Bienvenido a cada uno de ustedes. Le presento a mi nombre es Diego. La intención mía no es así como nada. Si no, laborar, trabajar. Hacerlo honradamente e indirectamente. Ese es un poco molesto. En serio se está molestando. No, no. Especialmente es culpable. Se tiene que hablar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El Señor, no. Ah sí. Ahí está ahí, todos. Sí. No, porque ya es ese momento delASON que ojo. no quiero pelearme 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 o sea, todos ustedes son los mismos no es todo, no es todo no importa su trabajo pero tengo una pregunta yo que soy padre, también tengo una niña no importa no quiero pelearme es el informe, yo era donar y mañana y me ganó la día le pido perdón, la verdad y por la atención que no se incomoda no, no quiero o sea, tengo miedo no quiero escucharlo no, no quiero escucharlo no, no quiero mamar no, mire, mire perdón, perdón yo voy a decir algo si, con él, si si, con él si, con él, si si, con él, si si, con él, si pero perdón, yo quiero decir algo yo no quiero incomodar y la verdad, yo sé que son un poco molestos y si conto, tienen problemas yo también los tengo pero lo que va a ser la mejor actitud yo sé que aquí en Madrid son muchas personas y nosotros lo preocupamos a que somos personas ¿sabes? te doy la gracia adiós 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 ¿Qué pasa cuando te quitan las cosas posadas? 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 ¿Qué pasa cuando te quitan las cosas posadas?